Lo más lindo es hablarle al hijo porque no te trajo el culantro sino el perejil y cocinen, cocinen, al igual que yo digo ríanse, cocinen, cocinen en familia. Este está rico pero chistoso. Sí, ese va a ser mi dicho, no va a ser raro pero rico, pero va a ser chistoso pero rico, algo así. Bueno, mis hijos siempre han sido mi conejillo de indias, pero ahora se me ha acercado de una y me han dicho, oye, ahora sí, ahora sí comemos rico, papá, esto es comida. También hay que comer saludable y algo que no tengo mucho la costumbre. También creo que la cocina ayuda muchísimo, igual que la comedia, al sustento diario del ser humano. Entonces son artes muy parecidas. No es que no sabían nada de cocina, tengo tres hijos, les he hecho la comida al apuro, con amor, con cariño, con todo lo que se hace. Creo que esta exploración que me permitió este programa me ayudó muchísimo a encontrar esta pasión que tenía. Y por eso ahora me regalaron esto.